César Núñez y Álvaro José, abierta la pista Uribe, ha salido para la primera posición, cuidado que se acomodó, primero César Núñez ahora, está saliendo sobre la parte central, quedó metidito allí Ingliberto González, primero los chicos de ECO, de CAR, de Bolívar, Ingliberto y César, César e Ingliberto, se viene Núñez, se viene Núñez, Uribe queda flotando para el segundo lugar, se viene Núñez.